Líderes de los seis municipios que conforman el sur de Bolívar se reunieron hoy en Barranca Bermeja para socializar las rutas de protección para la seguridad de las comunidades que hacen parte del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos del Gobierno Nacional ante las diversas situaciones de inseguridad que se presentan en la zona. Esta es una iniciativa del alto consejero presidencial, el doctor Emilio José Archila, que quiere mandar un mensaje de optimismo, de esperanza, de mucha fe de que las condiciones para los líderes y lideresas de esos territorios, PDET y los que se han entrado en el proceso de reconciliación con el país, tengan todas las garantías suficientes por parte de todas las instituciones y por eso ha querido hacer este evento que es simultáneo en 12 regiones de Colombia. Delegados de la Presidencia de la República, autoridades del Magdalena Medio, líderes hicieron parte de esta reunión donde se busca los compromisos de la institución para la seguridad de estas comunidades. El motivo de esta reunión es el lanzamiento de una estrategia de protección a líderes penínsicos, pues todos sabemos el problema que tenemos a nivel nacional con las amenazas y asesinatos de líderes y en este momento se están lanzando esta estrategia que es en todo el país, arrancamos con eso vinculando todas las entidades encargadas de brindar esta protección. Se conoció además de las amenazas de varios líderes ante el trabajo que se viene adelantando en estas zonas del sur de Bolívar. De esas tenemos dos, doña Irene que es la representante de la Unión Temporal que presta la asistencia técnica, Irene Rodríguez, tenemos a Javier Amaya, representante de Cocán, para el Magdalena Medio. En Santa Rosa tenemos a Carlos Plata, es un líder y un cultivador amenazado por las organizaciones armadas y legales. Y Fernando Montalvo en Santa Rosa del Sur también, son las personas que en este momento tenemos nosotros ya en una alerta temprana. El objetivo es articular las acciones de seguridad y protección de la población, objeto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en esta región del país.